Por esto que acabamos de escuchar, de observar, de comprender, hay temor en la población israelí y por eso están tomando precauciones especiales, como por ejemplo se están bajando una aplicación en que los va a alertar en caso de ser atacados por parte del grupo terrorista Hezbollah o del estado iraní. Mirá. Haifa, la tercera ciudad en importancia de Israel y con un puerto estratégico, vive con más resignación que miedo su cercanía a Líbano en un momento de máxima tensión en Oriente Próximo, ante la anunciada amenaza iraní y sus aliados de tomar represalia al doble asesinato de la semana pasada. Del número 2 de la belicia libanesa Hezbollah en su feudo de Beirut y del líder de Hamas, Ismail Anishá, en pleno Teherán. Los ciudadanos de Haifa tienen en sus celulares una aplicación que los alerta sobre posibles ataques con misiles y drones que podrían llegar desde el vecino Líbano. También tienen habilitados los grupos de WhatsApp y esperan ansiosos noticias de las autoridades. Información que no llega, por eso el enojo. El ejército mientras tanto pide calma a una población alarmada. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Yamenei, amenazó a Israel con un castigo severo y el líder de Hezbollah, Hassan Azrala, habló de una respuesta inevitable. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país está preparado para cualquier escenario. Irán y sus secuaces buscan rodearnos con un anillo de estrangulación en siete frentes. Su agresión abierta es insaciable. Estamos determinados a defendernos en cada frente, ya sea cerca o lejos. Los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos consideran que el ataque será inminente, aunque Teherán puede jugar justo con el impacto social y económico de la incertidumbre y alargar la espera. Crecen los temores por el posible estallido de una guerra entre Israel y el Hezbollah proirání de Líbano. Estados Unidos reforzó su presencia militar en Medio Oriente con el envío de más buques de guerra equipados con misiles balísticos de defensa y de un escuadrón adicional de aviones de combate. Paralelamente, tanto Estados Unidos como Reino Unido instaron el sábado a sus respectivos ciudadanos presentes en Líbano a partir cuanto antes. En las calles de Beirut, los ciudadanos se mostraban temerosos ante la perspectiva de una guerra. Muchas aerolíneas han cancelado sus rutas hacia Tel Aviv y Beirut. Creen que la embestida contra Israel durará varios días y que participarán a la vez aliados como Hezbollah, los sitúes de Yemen o las milicias amigas en Irán y Siria. También que se centrarán en las bases militares y puntos estratégicos del norte, aunque sin descartar Tel Aviv. El Ayuntamiento de Jaifa ha instalado puertas que se pueden abrir con control remoto en los 110 refugios públicos. Un documento que el ejército ha hecho llegar a los alcaldes del norte del país, hablan de la posibilidad de tres días de corte de electricidad en algunas localidades, caídas en el suministro de agua, de la red móvil hasta 24 horas y de la telefonía fija de hasta 8. Ya en abril, otro anuncio de represalia iraní llevó a muchos a hacer acopio de agua y alimentos, por lo que pudiera pasar. Al final sucedió algo más simbólico para los libros de historia de Oriente Próximo. El primer ataque de Irán desde su territorio a Israel, desde su creación en 1948, con unos 300 misiles y drones. Israel y sus aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Jordania y Francia, interceptaron el 99% de los proyectiles y la ofensiva iraní terminó siendo un fracaso. ¿Ocurrirá lo mismo ahora? La respuesta es incierta y nadie quiere dar nada por sentado. La respuesta es incierta y nadie quiere dar nada por sentado.